El Señor esté con cada uno de ustedes, con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se temían por justo y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, soy desgracia porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo le aseguro que es que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos un momentito. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas así cuidadosamente, misticuosamente, el evangelista como que le tenía cierta, cierta así como cierta rabiecita a los fariseos. Usted no, 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 no alcanzan a mirar así, ¿verdad? De pronto, porque hace poco nos contó la historia del samaritano. Y dice, esto, los fariseos ni lo vieron y el samaritano es el que, y después nos cuenta otra vez, el leproso, que hace poquito la leímos. Y también la misma historia, o sea, el que tenía que ayudarle, el fariseo no le ayudó, sino que le ayudó fue el que volvió a dar gracias, no fue el otro, sino fue el del samaritano. Y yo, y otra vez, el fariseo otra vez ahí orando lo que no es, y viene el publicano, el pecador, entonces es el que hace la oración que le agrada al Señor. Tiene, tiene su, tiene su contexto. Ustedes saben que los evangelistas escriben en un momento determinado de su, de su, de su vida. Cuando hacemos los estudios bíblicos, sabemos eso, tienen su contexto, ¿verdad? Hay algo que está aconteciendo en la vida de las comunidades cuando el escritor sagrado se inspira allí, y, y allí sale, sale el evangelio, la, la comunidad que le está escribiendo el evangelista, y allí encuentran la voluntad de Dios también en estos escritos que, que ellos van haciendo. Pero entonces ya se pueden imaginar el contexto que era lo que pasaba con, con los fariseos y las, las comunidades cristianas, porque tenían su, su pelea ahí fuerte, porque eso lo alcanzamos a vislumbrar así. No, no hay que hacer ningún esfuerzo para, para darse uno cuenta que, que si había algo allí, que no era, no era, no era normal que, 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 que el, 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 el evangelista tan fuerte, porque ese, ese, es bastante fuerte, o sea, lo que hoy se lee, eh, hacia el fariseo fuerte. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hacía un fariseo en su vida normal, para agradarle a Dios, eso le enseñaron y eso había que hacer. Y no estaba mal eso, eso que él estaba haciendo no, no estaba mal. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que, lo, lo que de pronto, en su, en la cuestión dice que, que estaba insistiendo que hizo mal? ¿En qué pensar que, en que la otra persona, Dios no lo iba a escuchar? Ese era su. Y entonces, nos llega esa lectura hoy a todos nosotros, ¿verdad? Y, y la tarea nuestra siempre es discernir, es discernir la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, y nos pone a pensar a nosotros, ¿qué tal lo que nosotros estamos haciendo no le esté agradando a Dios? ¿Qué tal que lo que nosotros estemos haciendo no le esté agradando a Dios? Porque este fariseo estaba en el derecho, él, 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 él iba en su viaje, él obedecía a la ley, y la ley no era la ley, la ley era la ley de Dios. ¿Cómo sabemos? Ese es, ese es el gran, ese es el gran reto nuestro. Escuchar, bien, discernir y hacer la voluntad de Dios. Tenemos esa dificultad hoy día, la misma dificultad tenemos en nuestra iglesia, la misma que tuvo en los discípulos y la misma que expresa Jesús en el Evangelio de Lucas. La misma. Personas que emprenden su camino de fe y empiezan de manera tan radical, no está mal. Una persona que empieza su vida radical en el servicio del Evangelio y de Dios y haciendo las cosas que Dios les pide, no está mal. Las personas que vienen a orar seguido, que están metidas en su ambiente de oración, eso no está mal. Lo que está mal es que porque ellos hacen eso, creen que el que no lo hace, es el condenado de Dios. Ese es el mal. ¿Cómo equilibrar eso? Aquí hay personas que le dicen al Padre cómo es que tiene que celebrar la misa, literal. ¿Por qué? Porque nos metimos tanto en el viaje, en nuestro camino de fe, que nos pasamos. Nos pasamos. Y entonces empezamos a creernos los perfectos de los fariseos, que ya estaba justificado. Alguna vez les contaba yo la pelea que tuvo Jesús cuando entró al templo y tenían el negocio allí en el templo, ¿verdad? Y yo les explicaba que la razón por la que Jesús echó a esa gente era porque esos tenían un negocio. Y el negocio era la ofrenda más grande, que el presentar al Señor, ese era el que se iba más bendecido. Y los pobres, que no tenían para comprar, pues tenían que presentar un pichón de paloma, que era lo más barato. Eso era lo que presentaban. Y el pichón de paloma, pues apenas recibían un poquito de bendición. Y el que llevaba el toro más grande, que era el que tenía dinero, pues eso se iba lleno de bendiciones. Eso fue lo que Jesús no le gustó. Y entonces la misma historia hoy. El fariseo ya fue a la presencia de Dios lleno. Ya no necesitaba ni de la gracia de Dios. Ya estaba lleno. Ya sabía todo, había hecho todo. Todo lo hizo bien. El otro fue vacío, necesitado de Dios. Imagínense. El otro fue vacío, necesitado de Dios. Y se va lleno de Dios. Jesús cambia la perspectiva y les dice a la gente, ahorita el que viene a buscar la bendición de Dios es el que más, el corazón abierto, la vida más abierta, la gracia de Dios. Ese es el que se va más lleno de Dios. La historia de la mujer que le lavó los pies a Jesús, que el fariseo le dio, si supiera quién es esa. Y le contó Jesús la parábola de a quién más se le perdona. De al que se le perdonó mucho al que se le perdonó. Y le dice a la mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. El que más grande abre el corazón a la experiencia de fe, ese Dios lo bendice. Pero no podemos abrir el corazón a la presencia de Dios cuando ya estamos completos. Es imposible. Ya no cabe más. Ya ni la gracia de Dios cabe, porque ya estamos llenos. Dios está en deuda con nosotros ahora. Porque ya hicimos todo bien. Ahora Dios nos debe. Y le pedimos a Dios que haga el favor con autoridad. Entonces, querida familia, es el reto, es la tarea que tenemos de nosotros cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y hay unas pistas. Esa es una. Llegar a la presencia de Dios siempre con el corazón vacío, con nuestra experiencia vacío, con el deseo de llenarnos de la experiencia de Dios. Siempre necesitados de Dios. Siempre necesitados de Dios. Y si es que nos pasamos, siempre les hablaba yo, no sé, ya me cansé de hablar de la obesidad espiritual. La obesidad espiritual, aquellos que comen, que comen, que comen, que comen espiritualmente y están gordos espiritualmente. Ya no necesitan de Dios. El fariseo. Entonces, esa experiencia nos la pone hoy en el Evangelio. Tenemos que buscar, tenemos que ir. Estamos necesitados de Dios. Por eso venimos. Por eso venimos. Hacemos esa conciencia cada día y esa la comunican ustedes a los demás y a los otros. Estamos, por eso tenemos que ir, porque estamos necesitados de Dios. Realmente lo estamos. Y venimos con corazón abierto, con espíritu abierto, con el deseo de recibir de aquí la gracia de Dios en cada Eucaristía, en cada celebración que hacemos. Para hacer realmente la voluntad de Dios, porque es complicado, es complicado discernir. A veces porque no entendemos, no entendemos a veces cuál es lo que Dios nos está pidiendo. Les conté yo la historia, yo no sé si las conté, del muchacho que se le falleció a su abuelita. Y entonces él estaba ahí con unas cremas, echándole crema a su abuelita disjunta. Y alguien se recorre y le preguntó, le dijo, ¿y usted por qué le echa crema a su abuelita disjunta? No, es que esa era la voluntad de mi abuelita. ¿Y cuál era? No, que la cremaran. No, es el chiste, pero en realidad Dios nos está, nosotros entendemos, podemos entender mal la voluntad de Dios. Podemos entender mal la voluntad de Dios. Y terminamos de, echando cremas, o haciendo, crea familia, hoy es una oportunidad, hoy es un día especial para discernir, para pedirle a Dios que nos haga reconocer su voluntad. Venir a la iglesia necesitados de Dios para poder descubrir su voluntad. Abrir el corazón, salgo de la casa. Estoy necesitado de ti, Señor. Como el pobre cobrador de impuestos, el pagano, con esa misma actitud, ni siquiera vacío, con el deseo de llenarse de Dios. Crea familia, entonces que el Señor nos permita que su Espíritu siga permaneciendo en nosotros y que podamos, con el discernimiento, con la ayuda del Espíritu, no estamos solos a hacer realmente lo que Dios quiere que hagamos. Amén.